Una de las franquicias dormidas de Nintendo resurgió. No fue una que hubiéramos esperado, pero tiene mucho sentido que exista en Nintendo Switch. Clubhouse Games incluye 51 juegos de todo el mundo en un solo paquete. ¿Vale la pena tenerlo? Aquí les cuento. Hola a todos, yo soy Ramón y les doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Fans. Pero antes, no olviden dejar su like, activar la campanita de notificaciones y suscribirse. Hay videos nuevos cada semana. Clubhouse Games 51 Worldwide Classics incluye, como dije y como indica el nombre, 51 juegos. La gran mayoría de ellos se podría clasificar como juegos clásicos de mesa. Damas chinas, ajedrez, blackjack, vaya, hasta traje timbiriche. Pero hay otros tantos que se salen de esta clasificación como boliche, hockey de aire, futbolito y hasta un juego de tanques. En este video no les voy a contar de qué tratan los juegos, creo que eso ya está de más. Y salvo algunos aspectos que sí hay que mencionar, me voy a enfocar en lo que ofrece el paquete en general. Los 51 juegos incluyen un mini tutorial que simula una plática entre dos o más personas, con todo y doblaje en español latino. De esta manera se muestra a grandes rasgos cómo se juega con algunos chistecillos que te permiten entrar directo al juego. Pero si eso no es suficiente, existen guías más completas en texto para cada uno, explicando paso a paso cómo jugar, los términos que se usan y hasta ofreciendo pistas. Los que son más complicados, como Majun Richie o Shogi, cuentan con un tutorial para aprender a jugarlo paso a paso hasta que te sientas cómodo de iniciar una partida normal. Y si son juegos que requieren que te aprendas más cosas, siempre incluyen una guía visual. Por ejemplo, en Hanafuda, que aprende a jugar con Clubhouse Games, hay una guía que puedes consultar en cualquier momento que te permite verificar las posibles combinaciones de cartas que puedes conseguir para recibir puntos, además de una ayudadita visual que te muestra la clasificación y rareza de las cartas. Ambas cosas son totalmente opcionales y están ahí solo en caso de que las necesites. También hay distintos niveles de CPU para que te vayas aclimatando y, aunque realmente no te pierdas de mucho si no lo haces, derrotar a la computadora en cada dificultad te da una medallita o trofeo al lado del ícono del juego en el menú principal. Aunque tienes la opción de seleccionar cuatro jugadores locales en una sola consola desde el título, lamentablemente no todos los juegos los soportan. De algunos se entiende, claro, porque simplemente están hechos para dos personas o porque involucran cartas o fichas que deben permanecer ocultas de los otros jugadores, que se soluciona si cada quien tiene su propia consola, pero hay otros que no me explico el por qué no lo permiten. Por ejemplo, si quieres jugar boliche o dardos con otra persona, vas, sin problema. Pero si quieres jugarlo con tres o cuatro personas, no se puede. De hecho, si escoges tres jugadores, solo hay tres juegos que se pueden jugar en modo local en una sola consola, y si escoges cuatro, solo dos. Como dije, si cada persona tiene su propio Switch, tienen más opciones, pero todos sabemos que tener amigos que casualmente tengan su propia consola pues no es tan común. El modo mosaico que tiene, similar al de Super Mario Party, también está difícil de lograr por esto mismo. Afortunadamente se quita un paso al dejar jugar a cuatro usuarios con una sola copia del juego, similar a lo que se hacía antes con el Download Play en DS y 3DS. Si decides jugar online, obvio la selección es mucho más amplia, pero sigue con las mismas limitantes como la del boliche. Y la verdad, las partidas que jugué que requerían movimientos más precisos, se sentían con un poco de desfase. Comparando el hockey de aire en modo local con el online, sí noté una diferencia. La presentación de los menús y los juegos es muy Nintendo, por ahí del 2006, muy como juegos de Wii, y no lo digo como algo malo, sino que me refiero a que tienen esa sensación de ser juguetones, a falta de otra palabra. En el apartado gráfico se ve muy bien para lo que es y para lo que se necesita, y hacen muy buen uso del HD Rumble, lo cual siempre se agradece. Clubhouse Games 51 Worldwide Classics no pretende reinventar la rueda. No hay cosas locas en los juegos, no ofrece nada fuera de tal vez los tutoriales que no puedas encontrar en otro lado. En mi opinión creo que lo más importante que ofrece es conveniencia. El juego me interesó porque quería aprender a jugar juegos como Majum Ritchie, Shogi y Hanafuda. En ese aspecto, el juego cumplió mis expectativas, y aunque esto bien pude hacerlo en otros lugares o con otros medios, esa experiencia sumada a tener 51 juegos en mi Switch me resultó muy atractivo. No subestimen la adicción del Blackjack en línea, amigos. Si cosas así enfocadas en uno o dos jugadores es lo que esperas, entonces sí, te diría que vale la pena. Es muy divertido y de nuevo muy práctico y conveniente. Pero si por ejemplo quieres algo más similar a Mario Party o un juego que tenga un multijugador local robusto, a menos de que todos tus amigos tengan su propia consola, este juego no es para ti. Lamentablemente no veo que actualicen el juego arreglando esos detalles que me molestaron, como el boliche de solo dos personas. El desarrollador Endy Cube, que también desarrolló Super Mario Party, no es conocido por agregarle DLC o actualizaciones a sus juegos, entonces ya sabemos cómo va a terminar esta historia. Aunque claro, me encantaría estar equivocado. ¿Ustedes qué piensan sobre Clubhouse Games? ¿Cambió su opinión? ¿Ya lo jugaron? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si no lo han hecho aún, los invito de nuevo a darle like, compartirlo con sus amigos y claro, suscribirse. Todo eso ayuda a que más gente descubra mi canal. Me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Mapacherrans. En estos dos últimos pongo descuentos, avisos de preventa y otras cosas de videojuegos por si eso les interesa. Además, tengo un Patreon por si gustan apoyar mi proyecto y de paso recibir algunos beneficios exclusivos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!